La Policía Nacional Civil investiga sobre los casos de hurtos y robos en diferentes paradas de autobuses de los municipios de San Pedro, Zacatepeque y San Marcos. Pues en estos momentos estamos fiscalizando, supervisando todos los servicios que nuestra Policía Nacional Civil, nuestros agentes están realizando en materia de prevención de algunos hechos ilícitos que se han estado dando en el municipio de San Pedro y San Marcos. Pues ahorita han estado denunciando con más frecuencia los robos a peatones. Es decir, que por ser unos días con más alto índice en comercio, las personas aprovechan para ir a supermercados, a los centros comerciales y también a los mercados municipales para hacer sus compras. Es ahí donde los victimarios aprovechan todos los factores de riesgo para cometer sus hechos delictivos. ¿Han doblegado la seguridad en puntos rojos que han determinado ir realizando operativos nocturnos para evitar que crezca la delincuencia en estos municipios? Un número exacto no se contempla en estos momentos, pero sí se han realizado algunas capturas en donde los delincuentes o las pandillas juveniles se han apoderado de las pertenencias de nuestros ciudadanos y han sido puestos a disposición conforme a la ley. Y cada dispositivo de seguridad está contemplado por cuatro elementos en diferentes puntos estratégicos, tomando en cuenta que para estas fechas tenemos suspendidos los permisos de descanso de todo nuestro personal de la policía. Tendemos algunos puntos rojos en la terminal de buses. Hemos redoblado la seguridad también ahí en esos lugares, porque según nuestro mapa delincuencial hemos determinado las paradas de buses también. Y aquí han existido varias víctimas afectadas en parada de autobuses. Reporta Jorge Straube.